La noche de este sábado un juez quinto de distrito dictó auto de formal prisión contra el ex vocero de los grupos de autodefensa José Manuel Mireles Valverde por los delitos de deportación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea en su carácter de agravadas y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple de marihuana y cocaína. A las 23.40 horas, poco antes de terminar el plazo constitucional, el resolutivo del juzgado con sede en Uruapan dictó la formal prisión por los mismos delitos también a los escoltas del ex líder de las autodefensas en Michoacán, Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas por los mismos delitos. Con información de Sandra Sáenz, informa a Quasar TV. Tras el auto de formal prisión dictado en contra de José Manuel Mireles por el juzgado quinto de distrito de Uruapan, pues el juez determinó que existen elementos para procesar al ex líder de las autodefensas por violaciones a la ley federal de armas de fuego y explosivos en su carácter de agravadas debido a la aportación de armamento de uso exclusivo del Ejército. El diputado local Uriel López Paredes dijo es una injusticia. Es un trato injusto, absurdo, reprobable. Yo conozco al doctor Mireles de hace muchos años, desde que andaba en la CNOP del PRI, luego se fue el PRI y se vino al PRD y bueno, aterrizó en las autodefensas. Pero es una gente que hasta donde yo sé puede ser de la gente más limpia de ese movimiento. López Paredes confió este tema se logre resolver en favor de Mireles Valverde. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Con una carta a Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano y que fue dada a conocer a los medios de comunicación de Morelia en voz del diputado local Uriel López Paredes, se informó de su separación definitiva junto a la de 150 personas más del partido de la Revolución Democrática debido a que, dijo, el militante se ha convertido en ficha de cambio en manos de las cúpulas de las corrientes internas, además de que los partidos ya se han convertido en un problema en lugar de solucionarlos. Estamos saliendo del partido de la Revolución Democrática, somos compañeras, compañeros de varios municipios del Estado y consideramos que los partidos, todos, los partidos se perdieron, los partidos ya no son parte de la solución de los problemas de Michoacán y de México, sino al contrario se han convertido en parte del problema o de los grandes problemas que estamos viviendo. Dijo, las candidaturas independientes propuestas por los propios partidos políticos son puestos que se han colocado como una figura imposible de obtener por distintos aspectos y requerimientos, tanto económicos como otros que se solicitan, aunque sí buscarán algunas de ellas, negando desee tener a como dé lugar la de gobernador. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Alejandro Villanueva del Río, designado como alcalde sustituto de Apatzingán tras la detención de Uriel Chávez Mendoza, es un perfil ciudadano, de prestigio, que podrá aglutinar fuerzas en el municipio, opinó el diputado local del PRI, Olivia López Mújica. Este perfil es un perfil con militancia preista, pero un perfil ciudadano, con mucha labor altruista en la Cruz Roja, con mucha labor altruista en el Club de Leones de Apatzingán. Él tiene de profesión es doctor, estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara, es joven, tiene 34 años y pues se pretende que él pueda aglutinar en favor las fuerzas políticas, económicas, sociales del municipio de Apatzingán. El legislador local dijo que la propuesta fue consensada y avalada. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. A Michoacán no llegan suficientes recursos porque no se sabe bajar ni se elaboran proyectos para presentarlos ante la Federación para que sean apoyados, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar. Vino el secretario de Hacienda y dice, oigan, por más que queremos mandarles dinero, no puede aterrizar porque no presentan proyectos, porque lo que llega no lo saben bajar. Resaltó, esta situación no se presentó solamente en la presente administración, sino es un problema que data de administraciones anteriores. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Luego de la detención de ocho policías por su presunta participación en hechos delictivos y la renuncia y despido de otros dos elementos que cumplieron con las normas de control y confianza, el municipio de Churincio trabaja ya con el mando unificado, aseguró Juan Luis Contreras Calderón, presidente municipal de Churincio. Ya está instalado el mando unificado, se instaló desde hace ocho días, prácticamente es lo que yo venía a buscar la respuesta, porque tuvimos más o menos una semana sin policía municipal, y en este sentido prácticamente ya se restablece la normalidad. En entrevista, el alcalde detalló que aunque solo cinco policías, entre ellos el director de seguridad pública, fueron consignados por su posible participación en hechos ilícitos como robo calificado y labor de alconeo para una célula del crimen organizado, a los cuales ya se les dictó auto de formal prisión, los otros tres ya no regresaron a la corporación. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Las acciones de pinta de bardas y espectaculares que viene realizando el PAN parecen ser una campaña anticipada, lo que deberá ser analizado legalmente, afirmó la diputada Cristina Portillo Ayala. Desconozco si el comité estatal está tomando cartas en el asunto, pero seguramente sí, y seguramente se presentará una queja, porque sí está pues ya muy reglamentado todo al tema de las campañas electorales. Portillo Ayala refirió, esta acción del PAN es solo un reflejo que en el país el dinero sigue manipulando las campañas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Reconocen productores michoacanos que los problemas de inseguridad que se agudizaron en la entidad durante los últimos meses del 2013 y primeros del 2014 bajaron las ventas hasta en un 70%. Para mí ha sido más difícil lo que es el mes de mayo y pues bajó, se puede decir un 50% las ventas. Para aquella zona de allá ha mejorado mucho, la gente ya empieza a salir más, ya empieza a comprar más y ha mejorado. ¿Cuáles fueron los meses más difíciles para ustedes? Los meses más difíciles para nosotros fue aproximadamente hace un año, hace un año en estas fechas más o menos. ¿Cuánto llegaron a caer sus... Pues no percibimos mucho en ese sentido, algún 30%, 20%. Con un crecimiento de 25 a 210 empresas adheridas en los 12 años de su surgimiento, el Consejo de Comunicación para el Desarrollo de Michoacán, CODEMI, ha permitido que a pesar de esta problemática ningún comercio se ha cerrado. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV. Asomate 2014 es el nombre del curso de verano del zoológico Benito Juárez de Morelia, el cual arranca el próximo 14 de julio y concluye el 1 de agosto en las instalaciones del parque. Son tres semanas, el horario es de 9 de la mañana, 2 de la tarde, de lunes a viernes. Los costos es de 1.500 pesos por niño y las edades son de los 5 a los 13 años. El entrevistado mencionó, los chiquitines tendrán la oportunidad de visitar áreas restringidas del parque, así como el contacto directo con algunas de las especies. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Las noticias de Michoacán.